Vamos a preguntar, cuando me preparo para un terremoto debo saber que hago, antes opción A, durante opción B, después opción C o de todas las anteriores. Su respuesta fue la opción D, todas las anteriores. Sí, debo procurarme, prepararme, ¿qué voy a hacer antes, durante y después del terremoto? Vamos a hablar ahora de qué hacer durante el terremoto. Puede ser que cuando ocurra el sismo, usted esté dentro de una infraestructura. Recordemos, nos agachamos, nos cubre y se agarra. Lo más importante dentro de una infraestructura es que yo no quede atrapado entre elementos, o sea, entre bibliotecas, entre cosas que no me permitan moverme. Porque inmediatamente que termine el sismo, yo debo salir hacia un sitio seguro, ya que no olviden las réplicas. Entonces, indispensable, cuando comienza el sismo, obviamente que yo veo en que si estoy cercano a una ventana, me tengo que desplazar porque probablemente los vidrios pueden caer y hacerle daño. Depende de donde usted esté, usted tiene que ubicarse en un sitio donde si estoy agachado en el sitio pueda correr el menor riesgo. Y tratar de no quedar obstaculizado por elementos que no se pueda mover. Si estoy en la cama, tienes que quedarte allí. Toma la posición fetal, atájese y protéjase la cabeza con una almohada por si se haya un desplazamiento del techo. Alejarse de las ventanas, por lo mismo que le hablaba de los vidrios rotos. Una vez que haya cesado el movimiento, recuerden, si estoy en un edificio, no puedo utilizar el ascensor. Debo irme por las escaleras. ¿Ok? Eso es importantísimo. No lo debo utilizar. Debemos tener en cuenta que las alarmas de incendios y los rociadores suelen activarse en los edificios, aunque pueda ser que no exista un incendio. Si voy en la calle y ocurre un sismo y voy dentro del carro, debo quedarme allí. Si voy por la calle caminando, debo estar pendiente y tirarme en el suelo porque puede ser que algún anuncio o algo que caiga pueda caerme encima. Sobre todo, es importante cuando estoy en la calle, tener cuidado con los sistemas de transmisión o de distribución. Que le pueda caer encima una infraestructura eléctrica, un poste, una línea de transmisión u otro. Si estoy en un vehículo, debo trasladarme hacia un lugar más despejado y detenerme. No debe bajarse del carro. En lo posible, hay que alejarse de los puentes. En la fotografía que vemos en la lámina, vemos el episodio del terremoto de Chile de febrero del 2010. Fíjense algunos puentes, cómo quedaron. En la fotografía, vemos cómo quedaron algunos puentes en el terremoto de febrero del 2010 en Chile. Entonces, me quedaría en el vehículo con el cinturón de seguridad abrochado hasta que pasen los sismos. Luego debo conducir con cuidado y, por supuesto, con la posibilidad de evitar en la medida de lo posible los puentes. Si una línea de transmisión incide sobre el vehículo, no lo olviden, no salgan. Esperen a que llegue ayuda. Puede ser que con el sismo algún sistema de transmisión caiga sobre el vehículo. No debe salir, debe quedarse sobre el vehículo. Por ejemplo, si se encuentra en una zona montañosa o de heladeras inestables, debe estar muy pendiente a la potencial caída de rocas o de desplazamientos. Esos son algunos de los tips significativos que usted debe tener cuando está durante un terremoto. Pero lo importante de esto es practicarlo, porque no voy a pensar cuando ocurre un sismo qué era lo que tenía que hacer si estoy dentro del carro y me cae una línea de transmisión. Usted automáticamente debe pensar, no me debo bajar del carro cuando estoy dentro del carro. Pero puede ser que vaya o caminando en la calle. Y en la calle debe tener especial cuidado no solo con la infraestructura, sino con los grandes cartelones y la infraestructura de energía eléctrica y de comunicaciones.